Continuamos con su programa Visión RDN, recuerden suscribirse a nuestro canal señores, ya tenemos casi 100 mil suscriptores, con más de 18 millones de visitas, hoy tenemos un invitado muy especial también de la casa, amigo de la plataforma, y es el diputado de la fuerza del pueblo, Tobía Crepo, ¿cómo está Tobía? Bien Ariel, muy agradecido, afortunado y encantado de compartir aquí en este espacio de nuevo en Visión RD Sí, Tobía, vamos a empezar con temas cotidianos y temas políticos se habla de la última encuesta de Asisa ¿cómo tú ves esos datos, de una manera objetiva? Mira, lo que se ha expresado en la encuesta Asisa es lo que hay en la calle, lo que la gente ha visto en el día a día, porque en realidad, por más que tú quisieras manipular la información o los datos, la realidad te da en la cara, entonces lo que hay es un empate casi técnico con la presentación de esos resultados te dice que Luis Abinader y el expresidente y presidente de nuestro partido de la fuerza del pueblo Leónel Fernández tiene un empate técnico que eso es desde el punto de vista político para nosotros muy ventajoso, porque yo recuerdo que empezamos en el año 1995 con Leónel Fernández en un 13% y pudo ganarle a un líder de las dimensiones de José Francisco Peñagómez un líder de masa, un líder internacional, y la gente lo veía imposible, y le ganamos en dos vueltas, en la segunda vuelta pudimos llevar a Leónel Fernández y por primera vez el PLD acceder al poder con Leónel Fernández, después Leónel vuelve en el 2004 le gana Hipólito Mejía y en el 2008 le gana a Miguel Vargas, quiere decir que Leónel le ha ganado a Peñagómez le ganó a Hipólito, le ganó a Miguel, y si Dios lo permite y seguimos haciendo el trabajo el próximo 19 de mayo ganaremos las elecciones en primera vuelta, empezar cerca de un 40% que es lo que se vislumbra para un candidato como Leónel Fernández que es preparado, es capacitado es equilibrado, conoce de los temas no solamente de la agenda nacional sino internacional, con una gran relación a nivel internacional y sobre todo un político respetuoso respetado, y que su legado está ahí, usted podrá estar o no de acuerdo porque esto es la democracia, pero el legado de Leónel está ahí, tú tomas la llave de tu vehículo y sales a recorrer el país o tira la página hacia atrás 1996 y este país es otro desde el punto de vista de la primera ascensión al poder de Leónel Fernández y te pudiera decir que el trabajo que se está haciendo un grupo de líderes de compañeros de dirigentes y de miembros de la fuerza del pueblo que como yo digo en alguno de los espacios estamos botando la suela en la calle le ha permitido a la fuerza del pueblo pasar a ser el primer el principal partido de oposición el segundo partido del país y el trabajo consistente persistente y sobre todo muy enfocado planificado y organizado nos va a llevar a ser la principal fuerza política de la República Dominicana Sí Tobías hay un tema muy importante una resolución de la Junta donde enfatiza que se dará el 20% de la de la cuota en el tema en el tema de de las aspiraciones políticas vimos que ustedes se retiraron conjuntamente con los diputados del PLD y del PRD también y del PRD en forma de protesta ¿en qué sigue ese tema? bueno de las reservas de las reservas claro la Junta Central Electoral coincidiendo ¿verdad? coincidiendo y yo espero que no bajo un mandato ¿verdad? del partido de gobierno y del palacio ha dado una resolución que primero presentó un borrador y después decidió para que la reserva que es una una opción que se tiene para los partidos políticos se aplique a nivel de cada uno de los niveles de elección y no a nivel nacional como ha sido la norma y como establece también la ley y en ese aspecto el partido de hoy de gobierno que estaba de acuerdo o puesto a esa decisión de la Junta no le conviene ¿y por qué no le conviene Ariadne? si hay una persona que ha sido capaz de articular articular una construcción de mayorías articular un gran frente opositor primero lo hicimos en el frente patriótico ¿verdad? en el año 1996 donde por vez primera el líder del sector conservador le levanta la mano derecha y del sector progresista y liberal le levanta la mano izquierda eso nunca se había dado en República Dominicana y posteriormente Leónel Fernández fue el artífice del bloque progresista que articuló 18 partidos políticos en una sola elección y no solamente eso Leónel le cumplió porque aquí hemos visto en el gobierno del PRM el presidente Luis Abinader que ha cubiado y lo dicen los mismos dirigentes de los partidos políticos los mismos dirigentes del PRM figuras que confiaron en la palabra del presidente de la República y los dirigentes del PRM y hoy tú lo has visto que han sido engañados no lo reciben no le han cumplido sin embargo si tú analizas lo que ha sido el comportamiento de Leónel Fernández con los partidos políticos les cumplió a todos fueron parte de un gobierno donde en definitiva que es la democracia la democracia es darle participación a todos porque una vez que tú te conviertes en presidente de la República no puede actuar con sectarismo ni con grupismo porque en el proceso de construcción de mayoría que es lo que permite la reserva del 20% que los partidos políticos tienen está estipulado en la constitución en las leyes y es una dinámica que se da en todos los países ojalá un candidato presidencial llegar con esa mayoría que implica acuerdos con la diversidad de todos los actores políticos y del nivel de representación democrático de lo que significa eso por eso es que tú viste que antes del año 94 que se modificó la constitución y que no había una segunda vuelta ¿qué pasaba en República Dominicana? el que ganaba ganaba con la mayoría de la minoría y al ganar con la mayoría de la minoría la mayoría estaba en contra de ese nivel de representación pero era el esquema que se tenía de que no había balotaje no había doble vuelta entonces esa es la preocupación que tiene el gobierno de Luis Abinader los perremeístas y los asesores por la gran capacidad que tiene Leonel Fernández de articular partidos políticos en beneficio de un proyecto ganador en estos días el destacado periodista Ricardo Nieves él leyó una información él no la confirmó pero sí leyó una información que estaba rodando mucho en las redes sociales y es la siguiente se decía que una gran cantidad de miembros del comité político del PLD del PLD estarían dispuestos ellos a tratar de que de orquestar una unidad pero poniendo a Leonel Fernández de cabeza eso dijo Ricardo Nieves o sea él no lo confirmó pero lo leyó ¿qué apreciación tiene de eso? ¿qué información puede haber? Mira nosotros en la fuerza del pueblo aunque a través de José Francisco Peña Guava se está articulando un bloque opositor que lo liderará de manera definitiva Leonel Fernández y la fuerza del pueblo junto a un grupo de partidos políticos agrupaciones y movimientos el tema de las alianzas no nos detiene en la estrategia y el plan que ha dado el partido que es el plan de crecimiento donde esperamos entregar al mes de junio dos millones de afiliados donde estamos trabajando para que esos dos millones de afiliados los hemos organizado en direcciones de base en direcciones medias ya la fuerza del pueblo tiene una estructura de todas sus 58 secretarías y vicesecretarios a nivel nacional e internacional estamos trabajando definitivamente paralelo a esa parte de afiliación de los equipos electorales que van a trabajar alrededor de los recintos de los colegios electorales y toda la logística que se necesita para ganar las elecciones y eso nos está tomando gran parte de nuestro tiempo pero los momentos de alianza los tiempos de alianza Ariel van a llegar de manera definitiva nosotros tenemos una gran alianza con el pueblo dominicano y todo dominicano no importa si es del PLD de cualquier organización política que le duela a la república dominicana que sienta por el país y que entienda que la fuerza del pueblo es el partido de la esperanza la expectativa que coincide a nivel de causa con sus expectativas sus esperanzas y sus objetivos y metas de un mejor país pues bienvenido a la fuerza del pueblo en ese sentido nosotros estamos recibiendo gente del PLD hemos estado recibiendo lo seguimos recibiendo y creo que lo seguiremos recibiendo pero también estamos recibiendo gente del PRM cuando tú ves que del partido de gobierno vienen a la fuerza del pueblo te dice lo mal que está posicionado ese partido y sus ejecutorias hay un descalabro del partido y de Luis Abinadel los números no le dan la única organización que de manera exponencial está creciendo en el panorama es la fuerza del pueblo Leónel Fernández está imparable imbatible y los números nos dan una buena posibilidad de ganar las elecciones en ese sentido están viniendo gente también del partido reformista del PRD de otras organizaciones políticas por eso te hablaba del gran frente o polo opositor para ganar en primera vuelta y en el caso del PLD el PLD fue el partido donde la mayoría que pertenecemos a la fuerza del pueblo venimos y que no es nuestro enemigo no es nuestro adversario nuestro adversario es el presidente Luis Abinadel el PRM y el desastre la improvisación y el descalabro de la República Dominicana esta gestión te pudiera asegurar ha puesto el país boca abajo si tú vas a las instituciones en todas las instituciones de servicio este gobierno realmente se ha quemado yo te quiero preguntar también Tobía en estos días yo tenía sentado ahí donde tú estás a Vinicito Castillo lo entrevisté y Vinicito Castillo dijo ellos siempre han sido cercanos al presidente Leónel Fernández siempre la fuerza nacional progresista entonces Vinicito Castillo dice bueno nosotros lo que a Leónel no le conviene pactar con personas que han sido señaladas por casos de corrupción no con el PLD con la base con los dirigentes sino con personas que han estado incurriendo en casos en supuesto casos de corrupción hasta que no se demuestre hasta que la justicia no falle entonces él dijo que la fuerza nacional progresista no apoyaría si Leónel pacta si Leónel pacta con personas vinculadas a la corrupción mira Ariel no todos los PLDistas fueron corruptos como no todos los PRMistas son corruptos en este gobierno ha habido más de 30 casos de corrupción y no ha visto sometimiento nada más se le piden renuncia lo suspenden después lo cambian algunos los ponen de asesores pero la cosa sigue normal hemos tenido tres ministros de juventud hemos tenido tres directores de pasaportes hemos tenido creo que dos ministros de salud dos ministros de educación y la fiesta sigue el discurso de la anticorrupción de este gobierno se cayó y en ese aspecto yo entiendo que desde el punto de vista de Leónel Fernández Leónel Fernández sigue siendo un sentimiento dentro de una gran parte del PLD de lo que queda del PLD allá porque Leónel Fernández fue el primer presidente del PLD no pudimos llegar con Don Juan en el 90 que nosotros trabajamos recuerdo que yo era suplente de una mesa en mi sector de los jardines del norte ganamos las elecciones pero no pudimos acceder al poder pero en el 96 como una deuda histórica vuelve el PLD a ser primero en la votación con Leónel Fernández pero Leónel Fernández retorna en el 2004 gana a un presidente con las características autocráticas y autoritaria de Hipólito Mejía y con todo el poder porque en realidad habían ganado tres elecciones consecutivas 98 2000 2002 pero no solo eso Leónel se reelige de manera muy cómoda en el 2008 en el 2010 presenta el bloque progresista y sacamos 126 diputados y 30 y pico de senadores 31 senadores y en el 2012 carga sobre sus hombros al expresidente Danilo Medina y en el 2016 siendo presidente que le entregó a uno de los suyos porque el éxito de un político que se va es entregarle a uno de los suyos porque políticamente si no le entrega a uno de los suyos se pudiera entender que políticamente fracasó entonces en ese sentido Leónel sigue siendo un sentimiento dentro del PLD pero también es un sentimiento en algunos PRMistas PRDistas reformistas y personas que no tienen partido político te pudiera decir que Leónel Fernández dijo que en algún momento todas las fuerzas bochistas se van a alinear se van a unificar para que la fuerza del pueblo llegue al poder y yo le agrego que con Leónel Fernández por cuarta ocasión y cuando Leónel Fernández habla de las fuerzas bochistas esto es hay que analizarlo muy bien a nivel sociológico a nivel social de la estructura de la República Dominicana ¿por qué? ¿quién funda el PRD 1939? Juan Bosch se va del PLD un 15 de diciembre del 1973 ¿quién funda el PLD? Juan Bosch ¿y de dónde sale la fuerza del pueblo? del PLD y el PRM sale del PRD es decir hay un sentimiento progresista que está muy cónsono y muy alineado con la visión que ha tenido Leónel Fernández y por eso te digo que creo que desde el punto de vista de lo que pudiese pasar y nosotros respetamos al Partido de la Liberación Dominicana porque no estamos ahí duramos 34 años de nuestra casi 37 años de nuestra vida política en ese partido venimos de allá y no es nuestro enemigo no es nuestro adversario muy por el contrario ahí tenemos muchos amigos muchos compañeros muchos hermanos que apreciamos y nos siguen apreciando entonces la familia Castillo que es muy cerca del presidente Leónel Fernández fui colega de Pelegrín y de Vinicito también allá en la Cámara de Diputados porque fueron diputados junto a mí y nosotros trabajamos en el Ministerio de Energía y Minas que posteriormente en la comisión fue designado Pelegrín entendemos que allá en el PLD existen muy buenas voluntades y mucha gente y que esa base una gran parte aunque ellos tienen su candidato presidencial y tienen su estrategia hay un sentimiento PLD leonelista todavía en el PLD yo te quiero preguntar algo Tobías luego de esa resolución de la Junta que vuelvo ahí que ha sido controversial con el tema del 20% de la reserva nosotros vimos al expresidente Hipólito Mejía que dijo en estos días que se le va se van a lanzar tres bombitas y van a salir como salió Leonel o sea con sus expresiones diciendo que eso es la democracia porque ahora mismo está en el poder ¿qué opinión tú tienes acerca de eso? Mira el expresidente Hipólito Mejía es un personaje de la política ¿verdad? y siempre nos tiene acostumbrados a salir con esos con esos tipos de declaraciones yo creo que desacertadas pero representa la visión y la forma que él siempre ha tenido y la ejerció desde el poder porque yo lo recuerdo que es verdad que yo acompañé a Leonel Fernández a la Procuraduría y ahí no cayeron a bombazo a piedra a tiro hubo como 40 vehículos afectados en la Cámara de Diputados y debo decirle al expresidente que nosotros no tenemos miedo ni le tuvimos aquella vez ni le tenemos ahora porque aquí no es de tener miedo es de tener la razón y de reclamar derechos y que en definitiva nosotros no importa lo que diga el expresidente Hipólito Mejía nosotros vamos a seguir reclamando un derecho que nos asiste a los partidos de que la Junta Central Electoral revise esa resolución y sobre todo bajo el entendido de que el expresidente dijo eso pero perdió las elecciones y no ha vuelto a ser desde el punto de vista político opción de poder ojalá Hipólito Mejía siga saliendo y aquí yo se los recomiendo a Luis Abinader todos los días a dar declaraciones de este tipo muchas gracias Tobía gracias que este programa es tuyo y del pueblo dominicano gracias y bendiciones agradecido y afortunado de nuevo de estar contigo si usted sabe diputado que este programa es suyo desinteresadamente vamos a una pausa y regresamos con la parte final con la parte final de estar contigo